¡Hola! ¿Qué tal? Queridos, ¿entendés? ¡Cállate bienvenidos una vez más! Yo soy DJ Pimino Mix y me acompaña... ...DJ Luis... ...Aizen Sobisque... ...Hijos de tupido... ...Y estamos en su gustadísima... ...y esperadísima... ...y tan sabrosísima sección... ¿Qué pedo con un chela? Un cigarrito al aire... ...con el chela... ...¡A madre! ¡Qué poca madre! ¿Qué pedo? ¿Ahí está el chela? ¿Ahí está? ¡No! ¡Esto es usted! Bueno... Mejor dime, ayúdame... Ayúdame... No es cierto... Ese es coca, nada más... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, no! No puedo decir marcas porque no nos patrocinan... ...Ese es... ...Ese es a coca... Bueno... ...el hecho es que he sido ahorita al aire... ...y queremos saber qué... ...le mandamos de corresponsal a Catepec... ...quisiéramos saber qué pasó... ¿No hicieron una transmisión en vivo? ¿No me... ...contactaron ese día? Sí... ...pero me llevó al celular... ¿Entonces cómo me contactaron? Estábamos mandándole... ...me señor... ¿Qué tiene usted que decir a todo esto? Los totopos con limón saben bien chido... ...Pues bueno... ...entonces... ...siendo así la idea... ¡Ay! ¿Por qué fui allá y no me dieron... ...los viáticos, eh? Los tuve que pagar yo... ...tienen que pagar mis viáticos, ¿no? Porque fue su idea ir allá... ...nadie lo mandó... Ah, entonces... ...el trabajo que tengo preparado para hoy... ...no estoy obligado a contarlo... ...es totalmente confidencial... ...o no... ...cuídense... ...que vio por... ...quiero viáticos... ...ahí están sus viáticos... ...seguíme a vacasinar... ...esto no es viáticos... ...eso qué es entonces... ...coque... ...una coque... ...una coque... ...una coque... ...sí... ...toma... ...me va a contar lo que pasó en el Catepec... ...a ver, entrevísteme... ...díjame... ...que... ...este... ...eh... ...a qué hora se fue el Catepec... ...que hora, ¿me fue? ... ...a ver... ... ...perdiendo... ...no cero... ...luego estaba escuchando la radio... ...estaba esperando... ...y qué más quieres saber... ...pregunta... ...¿por qué uno nos dijo que no iba a grabar? ...no sabía... ...todo esto fue... ...proviso... ...me dijeron... ...sabes qué... ...me llamó aquí... ...el... ...gerente general... ...yo pensé que era el gerente general... ...pero... ...no sé... ...desapareció el gerente general... ...y pues ya no... ...no hay un gerente general... ...ya resulta, ¿no? ...entonces... ...yo esperaba tener ese... ...ese... ...señor... ...pues es que siempre... ...hemos... ...hemos... ...planeado la huelga... ...ya se rindió... ...no, pero pues... ...yo estoy esperando mi huelga... ...vamos a hacer una huelga... ...así como hay huelgas de hambre... ...que fue el gerente general... ...y también se fue ese dirigente, ¿verdad? ...es que vale... ...en el mismo pacante, güey... ...que... 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 ...¿por qué el chile es azul, güey? ...no, eso no... ...¿por qué? ...pero ya se lo pregunté... ...¿por qué el chile es azul? ...no, pues... ...es un tema... ...físico... ...existencial... ...largo... ...filosófico... ...me tomaría... ...10 minutos... ...a ver, señor... ...¿por qué el chile es azul? ...¿por qué el chile es azul? ...¿por qué el chile es azul? ...¿el chile es azul? ...no sé... ...no sé... ...no me importa... ...no quiero saber... ...lo de... ...¿qué quieres saber? ...¿qué pasó en el Catepec? ...¿qué pasó? ...pues bueno... ...entonces... ...pa' que terminara el güey... ...se puso a coger, güey... ...¿sabes lo que querías saber? ...no... ...la verdad es que no... ...¿no estuvo cogiendo cervezas? ...sí... ...sí... ... ... ... ... ... ...¿qué te puedo decir? ...dime... ...ya, lo que salga es bueno... Fuimos invitados de honor en una fiesta Patrocinados por aquí, por la marca de la empresa Que no me dio mis viáticos Pero tuve que utilizar de mi cuenta para viajar, para viajar Imagínate que tan mal estamos aquí ¿No quieres hacer una huelga? No llega usted, yo que la voy a hacer solo o qué Cinco por eso ¿Qué, güey? No, es un pendejo Lo hace solo, ella es el 33% de la empresa, güey ¿Qué? Necesito al otro ¿Qué no es que los huevos duelen un chingo cuando se sepa? Yo me hago siento del trabajo y somos el 66.66% Ah, la unión hace la fuerza Básicamente ustedes son como el 15% Este güey me encanta, es como priste en sesión extraordinaria Yo diría que la pregunta está más formulada Yo diría que más mundo es ¿No es los güey? ¿Me siguen? ¿Me vas a contar lo que pasó en el capítulo? Voy a ver la fiesta, fui a ver el invitado de nuevo Entonces Le dijeron que llegabas a tu casa, güey No llegabas pedo, güey Se ha puesto mucho de moda lo que usted estábamos platicando el otro día, ¿no? Lo de Ponteverga Platícanos un poquito de eso Pues entonces resulta que una noche antes Vi ese video Y entonces dije No mames, ese video Tiene mucha razón, ¿no? O sea, no puedes llegar pedo Porque eso fue lo que vi No puedes llegar pedo a tu casa si no llegas, ¿no? ¿Qué es el cabrón? Entonces yo dije Pues vale, va, chido, tu coto de reo Entonces Voy a la fiesta Y llego hasta el domingo O las dos de la noche De la tarde Y ya Se fue la cruda Se fue la cruda y todo lo demás Entonces Digamos Pero Entonces llegué a la fiesta No estaba de muy buena De muy buen humor Había recibido noticias muy malas Pero aún así yo soy un profesional Y entonces tuve que ir Pues que si Yo confirmo Pues sí ¿Cuántos noticias le aprobó? No, ese no era el problema El problema fue que Que como yo dije Vamos a retornar tiempos Estaba escuchando un partido Contra Querétaro Y este Y recibí malas noticias, ¿no? Entonces No, la chingada Hoy no voy a tomar Porque no Se me hincha el huevo Pero si se le hincha No Porque Dijeron ¿Te gusta el tequila? Vamos a la tequila Vamos al oxo Y después suena que me trajeron Whisky Este me conocen, ¿no? Sí, claro Whisky me hincha el hígado Porque Porque no lo tengo Precisamente por eso Entonces dije No, no, no Entonces yo no quería Yo sí, yo estoy tratando Más todavía, ¿me entiendes? Que yo hacía en una fiesta En ese momento ¿Era fresa la fiesta o qué? No No, no ¿Un rock? Exacto Sí, 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 sí Bueno Es que Yo los hice La verdad Sí, es un fresa Pero yo les dije Si me quedan aquí ¿Se adonió de las fiestas o de la live? Sí ¿Sí? ¿No vieron las transmisiones en vivo? No, porque como usted dijo No llevaba celular Pero de mis contactos Que me etiquetan No, bueno Ya no salen Ahora resulta que el Face No es tan chismoso No, bueno Yo vi una de ustedes Hace Que fuera Bueno, en fin Con la celebración de No, pero bueno ¿Qué me contaron de estos memes Que incitan a salirse de ¿De el ploso? No, qué pedo No, como usted dice ¿Qué opinión le merecen Estos memes Que hoy en día Están saliendo? ¿Memes? ¿De qué? ¿A qué se refieren? Pues ya hay No es una mena De ponte verga Y eso Pues que tiene Tiene Tu razón O sea No te voy a decir Yo solo Te veo como amigo Si nunca le has dicho Quieres ser mi novia ¿Verdad? Ponte verga No, pues claro Usted tiene una filosofía Muy chida ¿Por qué? Usted me está diciendo Yo le estoy contestando O sea Realmente son Cosas Sabias Coherentes De lo más No sé Centrado que he visto En toda mi vida Casi, casi Está bueno, está bueno ¿No lo ha visto? ¿No lo ha visto? Yo lo recomiendo El filosofosel ¿Te ha dicho que Nosotros los hombres Tenemos una válvula Que se tiene que abrir Cada cierto tiempo Para evitar Hacer una pendeja De narro? Sí ¿Qué? ¿Por qué no se lo abrió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tampoco No sé ¿Por qué? ¿Por qué? Ficho, ya no fumes, güey, esa, porque no ves como lo tienes al chato. Este, bueno, entonces, ¿qué le vas a decir a sus fans que no lo vieron en el episodio pasado? Que me lo pasé mal realmente en esa fiesta. Sí, sí. Sí. No estaba a gusto, no me sentí a gusto por más que... ¿Y por qué se creó? ¿No extrañaba grabar? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí. De hecho, estaba haciendo tarea en la fiesta, ¿me entiendes? ¿A poco? Vamos a terminar de la fiesta lo jugué a la tarea. No, tarea. ¿Cuál era la tarea? Espero que haya algo bueno, ya no me voy a decir que... ¿Qué es eso? Algo que se... Ah, ese tés no, güey. ¿Era un tres inductivo es lo que me estoy imaginando? ¿Un super suet? ¡Ah! Es que dices, tres inductivo, pues es una buena forma de decir una... Un trío. Una copia lanza, ¿no? Test, güey, test. No, bueno, no, bueno. Entonces, es una discusión de los faros, ¿no? O sea... No puede ser con ustedes, ¿eh? Creo que exijo que esta sección esté subtitulada, ¿eh? Para que no le entiendan, para que no le entiendan. Bueno, el chiste está en que... ¿Qué le vas a tomar? ¿En que iba un pez payaso caminando por la calle? No es que se murió, güey, porque iba por la calle, güey. ¿Qué es payaso? Y lo único que voy a decir es que otra vez hubo un momento en el que pusimos karaoke. Me volvió a pasar lo que me pasó con ustedes la otra vez. Y le dije, voy a escoger una canción. Con esta pinche canción la van a cantar todos. Y el pobre, solito, cantando y nadie se la sabía. Salud, salud, salud. Salud por el chefe, Gustavo. ¿Por qué no se la sabe, cabrón? No, pues... Ostras, Dios, Dios. Es una de Gustavo Cerati. Yo dije, pues es de Gustavo Cerati, nomás. No, pero... No, yo estuve de moda, nada más un tiempo. Estuve de moda, nada más un tiempo. Pues se deben de saber, ¿no? No, mami. Me resulta que la cante solo, pero me valió igual la cante. Pues es que... Ay, perdón, perdón, perdón que les diga. Ya saben que... Sol Estéreo va a sacar un... Sí, un disco llamado... Circo de Soleil. Está... No, de hecho... Bueno, a lo de vez. Soleil. Sol Estéreo ya sacó... De hecho, un... Circo Soleil va a sacar un espectáculo... Sí, y por eso Sol Estéreo sacó el disco. Es un disco, este... Con canciones que van a estar... Con canciones que van a estar dentro del suelo del Circo de Soleil. No está bueno. Dato curioso. Por el momento ha sido todo, yo soy DJ P. Una Vex. Ya, ya, ya. Ahí se nos busqué. Y esto no fue una cabra, te come. Nos vemos en la cabina. No, 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 no ¡Suscríbete!